bueno estamos aquí en la otra parte de lo que es tirar una foto en buena calidad estamos en el segundo vídeo voy a mostrarles hoy cómo tirar la foto desde aquí desde el ángulo que tenemos ese entorno como pueden ver tenemos aquí este ángulo bastante bastante bueno y también se me error que es como tirar la foto la foto se tira dándole dos veces al botón share dos veces al botón share y le va a salir como una pequeña cámara en su lado izquierdo de su pantalla eso eso indica que usted tiró la foto a su pues a su pantalla desde playstation a su a lo que esté en su en su web su ángulo gente puede mover su vídeo por eso en el vídeo anterior puso ese entorno a hacer burnout y hacer un par de cosas en el vídeo hacer a moverlo de frente de espalda porque usted puede tirar una foto en este ángulo pero también puede mover el vídeo vamos aquí vamos a donde se mueve el vídeo puede mover el vídeo lo que grabó el clip que usted grabó y ese entorno va a empezar a moverse hacia otro ángulo puede tirar la foto como usted desee haciendo burnout o así o quemando goma como usted mejor lo conozca en su país así como sale aquí puede dejarlo ahí en esa forma que tiene como el humo debajo de las gomas vamos a ponerlo por aquí para que usted lo vea a poner un ángulo bastante bueno ahí y lo deja ahí el vídeo dándole a la palanquita izquierda mueve lo que es el vídeo la transición del vídeo para que así su carro se acomode de acuerdo a lo que usted grabó en el modo online volvemos a lo que es editar vamos a cámara lo mismo que hicimos en el otro vídeo modificar cámara cámara libre y aquí tiene otro ángulo bastante bastante bueno pueden acercar la cámara al r2 como ven aquí tiene un ángulo bastante bueno subimos un poco la cámara bajamos un poco en modo circular con las palanquitas los joysticks y aquí tienen una buena foto de ese entorno que usted hizo o de su vehículo cualquier vehículo que usted quiera eso es una buena foto un buen ángulo para tirar una foto recuerden siempre poner buenos ángulos en la transición del vídeo para que su foto quede bastante llamativa bastante buena bastante con buena calidad y la gente le dé mucho like en facebook en instagram las fotos que yo tengo en instagram que pueden buscarme por ahí regis games en instagram salen bastante buena calidad he visto otras fotos mucho mejores que las mías hay muchos trucos podemos meterlas en photoshop ponerle mejor efectos a las fotos aunque este es el proceso de cómo tirar las fotos espero que les haya gustado y bueno estamos aquí desde mi cámara fuera de lo que es la playstation y eso para enseñarles cómo tirar las fotos como tal ya tengo el ángulo de ese entorno ya tengo las fotos que quiero y aquí conforme con el ángulo que quiero hacer de las fotos porque vamos a salir de aquí vamos a quitar todo esto como les explique que es al 0 y a la palanquita izquierda hundiéndola abajo le quita la barra esa que estaba ahí como pueden ver se me salió el trabajo pero no importa porque puedo darle un poco para adelante y tengo el ángulo a la palanquita y que te recordar un poco para adelante y tengo el ángulo de nuevo de ese entorno vamos a apretar el botón y share en nuestro control o mando como mejor usted lo conozca dejarlo apretado cuando usted lo apreta sale esa camarita al lado si pudieron verla lo voy a mostrar un poco más tengo apretado el botón share o compartir como mejor usted lo conozca lo tengan sumando quizá de esa camarita de que tiene una foto esa cámara que está ahí color azul y blanca a ella este tomó la foto de sus entornos y luego de eso aquí viene la magia de lo que es tomar la foto en este ya tiró la foto ya la tienen su poder de de su playstation vamos a ir a lo que es el botón del medio del playstation vamos a buscar por aquí la foto vamos a darle a lo que es hacer al botón share de su playstation y vamos a ir a lo que es las capturas de pantalla como tal vamos a esperar a que cargue es sumamente fácil de hacerlo gente de verdad no es ninguna ciencia vamos a esperar a que salgan mis ok vamos a darle aquí salgan mis capturas de pantalla vamos a ponerlo en todo el poder todo vamos a buscar la foto de ese entorno que es esta que está aquí vamos a marcarla para verla como tal vamos a verla a ver cómo quedó quedó bastante bien quedó de bastante buena calidad de bastante bien como pueden ver en una foto bastante buena que vamos a hacer ahora vamos a pasar a lo que es a ir a uno de nuestros amigos aquí en la lista de amigos no importa si está fly online no importa vamos a buscar un amigo como siempre voy a estar aquí en ya que está por aquí vamos a marcarlo encima y vamos a enviarle la foto a esa persona que pues que sea de confianza que no se vaya a molestar que le envíe una foto o algo así vamos a ir a lo que es los mensajes y vamos a enviarle la foto a esa persona de todos como enviarle a la foto de ese entorno como enviarle la otra también quiero cinco o seis fotos puede enviar las que usted quiera y así se envía la foto en buena calidad a un amigo ahora viene la magia de lo que es sacar la foto de ahí para copiarla en sus redes sociales desde su teléfono celular en breve les digo no estamos aquí desde mi teléfono celular grabando el screen de mi teléfono celular estamos para que vean el truco de lo que es bajar la foto a su teléfono celular y subirla a lo que es facebook instagram para usarla en photoshop lo que usted quiera hacer con la foto vamos a buscar por aquí lo que es el play store para comprar aplicaciones en su teléfono esta es la aplicación que usted baja para para sacar la foto como tal a su teléfono celular enviar mensajes versus a verla a sus amigos puede hacerlo desde su teléfono esta es la aplicación este es el nombre búsquenla en el play store bájenla y obviamente vamos a ir a lo que es la aplicación para que vean lo que yo hago para subir la foto en high definition buena calidad buscamos la aplicación vamos por aquí a buscar la aplicación entramos a la aplicación obviamente tiene que poner su cuenta de playstation para que pueda entrar y ver a todos sus amigos aquí tengo a todos mis amigos los que tengo en mí en mi cuenta de playstation y vamos a buscar lo que son los mensajes que vamos a enviar como a otros y vamos a sacar lo que es el centro el centro lo que le enviamos a kenya durante el vídeo como pueden ver por aquí está bastante en buena calidad el centro no vamos por acá pueden verlo por aquí están bastante buena calidad lo puedo acercar bastante se ve bastante clara la foto bastante con 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 todos los detalles los de lo que es la carretera los wheels el logo el color de el carro todo está bastante en buena calidad le damos a ese cuadrito que está en la esquina hay muchos cuadritos a la parte de arriba el cuadrito que está en la esquina es para guardar la foto vamos a ir al otro entorno que le enviamos a kenya y vamos a bajarlo también y así se guardan las imágenes en su teléfono celular para que la suba a instagram o facebook o pueda abregarlas en photoshop o pueda subir el site de su preferencia este es el truco para subir las fotos en high definition buena calidad gente show que le he enseñado paso por paso cómo subir y cómo tirar una foto en buena calidad espero que le haya servido este tutorial y bueno esto fue todo por este tutorial de gta online nada gente like al vídeo suscríbanse a mi canal dejen su comentario en la casilla de abajo busquenme en facebook por regis games aroba regis games en instagram por aroba regis games también pueden ver las fotos de este tutorial para que vean la forma la foto la forma y la calidad de la foto para que vean que es cierto lo que les estoy diciendo de este tutorial espero que les haya gustado gente like al vídeo suscríbanse a mi canal como siempre ya casi somos 1200 suscriptores gracias por todos esos likes a suscripciones gente será hasta la próxima en otro tutorial de gta 5 en la que estará enseñando par de cosas par de trucos más so que nada gente like al vídeo suscríbanse a mi canal dejen su comentario aquí abajo y nada gente bye bye hasta la próxima